Dos amantes sin temor a la pena y al dolor Es lo que somos tú y yo Y debemos defender el derecho de un querer Que nació para los dos Somos los únicos amantes Que atravesamos un abismo Para llegar al paraíso A donde reina nuestro amor Si tenemos la razón Nada nos debe importar Lo que piensen los demás Y el secreto de este amor Para siempre quedará guardado en el corazón Y el secreto de este amor Somos tú y yo Y debemos defender el derecho de un querer Que nació para los dos Somos los únicos amantes Que atravesamos un abismo Para llegar al paraíso A donde reina nuestro amor Si tenemos la razón En las tiendas Está a la venta Sí En la gran discoteca Y la casa de los tapes Principalmente En todo Puerto Rico En todo Puerto Rico ¿Cómo surge la idea de hacer este Dream Team?